Hola amigos, les habla Eduardo Soto y ahora yo vengo con tremendas noticias para el recipiente del I-220A. Como sabemos, este es un documento que se le entrega a las personas al entrar a la frontera o por la frontera de los Estados Unidos de forma ilegal y cuando uno ya sale de detención, ese documento está dentro de los otros documentos que le den a uno. ¿Qué es lo que es el I-220A? Es la forma en cual uno es puesto en libertad. Hasta el momento, el I-220A ha sido determinada por algunos jueces y por inmigración, USCIS, como un parol, pero sabemos que la corte de apelación de la Junta de Apelación Administrativa de los Estados Unidos, la corte que decide básicamente ley de inmigración para todos los Estados Unidos, apeló o está en apelación antes de ella, si o no es el I-220A un parol. ¿Qué noticias traigo yo hoy? Hace dos semanas, esa corte de apelación me pidió a mí, ya que el bufete mío fue uno de los bufetes y firmas que fue encargada y ganó el caso estableciendo de que el I-220A es un parol antes de la corte de apelación. Y esa corte ahora nos ha pedido argumentos por escrito, estableciendo y argumentando de que el I-220A es un parol. Al pedirnos estos argumentos y ya nosotros enviamos nuestros argumentos en cualquier momento, miles y miles y miles de personas y su futuro en este país va a ser determinada porque esa corte va a determinar si el I-220A es o no es un parol. Para más información, sintonizo con nosotros. Recuerden mi programa de lunes a jueves en Instagram, Facebook y YouTube de lunes a jueves a las cinco y media de la tarde hora del este. Los espero ahí. Gracias. 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 Gracias.